Chicos, la cámara es un detector de mentiras. ¿Por qué él recibió la condena social si la justicia no lo condenó? O sea, es muy raro lo que sucedió con Jay. O sea, este contacto, la gente te estudia la cara, la mirada y cuán creíble sos. Pero perdón, vos decís que la gente no le creyó. ¿Qué estás queriendo decir? Y yo creo que, ¿cómo va a haber una condena social tan grande para Jay Mamón si la justicia archivó, no sé, qué pasó con la cabeza? Prescribió. Eso, prescribió. Entonces, prescripción no es inocencia. Y remarcan eso, prescripción no es inocencia. ¿Y vos qué sensación tenés de todo lo que contó? Vos, como espectador, ¿le creés o no le creés? No es un violador, no es un violador. Pero sí salió con una persona muy, muy chica, de muy corta edad. Eso sí, pero no lo veo como un violador porque un violador es un enfermo mental que tendría que haber reincidido y haber violado a otras personas más. Un violador no es. Pero yo noto algo de oscuridad y algo de soberbia en Jay. La verdad que sí, no sé por qué no se muestra un poco más modesto, un poco como más humano. Él está como en una actitud como enojado con ustedes, con el público, con las redes sociales. Está como tenso y eso le juega en contra. ¿Qué es lo que pasó? No sé, porque el chico Lucas también tiene algo raro en su mirada, algo como es un pibe que de chico fue tan ultrajado. Tiene algo como de locura en su sonrisa, en su mirada así tan fija. Entonces es como que del todo no me terminan de convencer ninguno de los dos, para ser sinceros. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé.